hoy llueve mierda desde el cielo vais a ver que de mierda llueve toma ya hay una bomba antiaéreo como como va a hacer daño va a hacer daño hay otra más tres bombas este tío le sobran las bombas qué calma la calma que precede a la tragedia una arquera qué de daño me va a hacer a mi aldea una arquera vale a llover mierda desde el cielo 32 globos del infierno que me mandan ni uno ni dos ni tres sino 32 madre mía se ha asustado el móvil con tanto globo hola y el de la espada mirar el de la espada que mamón que es mira ahí qué burro con el espadón tío qué qué abusones blanca 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 me están friendo ya casi no quedan defensas y los globos me están hundiendo en la miseria de de mierda desde el cielo madre mía qué paliza me va a hacer un cien por cien a cien por ciento a cien por ciento ay qué pupita otra vez que se va esto pero por dios me van a robar casi todo también a la mierda todo oh pero un cien por cien creo que no me hace tanto tanto nivel tanto globo y tanta historia me hará el cien por cien no me lo hará ala las arqueras ahí a volar bien ah que me hace el cien por cien ay qué miedo que sí que me lo hace oh oh en el último segundo qué cabrón vale hasta otra ah